y creo que llegamos a donde el señor dio pero como que no encuentro como mil vueltas y ahora estamos en un dead end estas son las aventuras que hay que tirarse mi gente ahora viene no encontramos nada vamos a ver qué hay aquí y bienvenidos a toalta empezamos el día de hoy obvio con un snack qué vamos a hacer aquí a este a comer un quesito el quesito favorito mío de todo puerto rico hasta ahora está en esta panería que se llama tostado y ahí está vamos porque hay que empezar con un snack o sea para la dieta y pues y ah y y y y y Bueno ¿Qué es quesito? ¡Quesito! Me escuché con una goma aquí ya ¡Chilla! ¡Tenemos el quesito! ¡Ay mira este quesito! ¡Mira este quesito! La razón por la cual me gustan estos quesitos es porque mira, además de que son gigantesquísimos ellos no son chips con el queso si es un quesito tiene que tener queso pero que yo me he comido unos quesitos que no tienen queso y estoy como, ¿qué diablos? Así que te voy a enseñar por el medio Si hubiese venido tempranito hubiese estado una vez fresa y calientito pero bueno ¡Oh Dios mío! Me hace queso ¿Quieres? Me voy a comer No hay manera linda de comer un quesito Antes de seguir el vlog quiero darle muchísimas gracias hoy al sponsor DimiBlend Vamos a hacer esta otra vez Ok, todas las mañanitas he estado empezando mi rutina con mi Dimi Detox Tea porque ustedes saben, como ven especialmente con este chinchorreo he estado comiendo afuera mucho y la comida de aquí en Puerto Rico la más rica es siempre frita y grasosa, o sea que a veces llego a casa y me siento super bloated con la barriga bien hinchada y últimamente me he sentido como que ¿Sabes ese sentimiento? Hace una semanita empecé mi 30 day detox con el Dimi Tea y me siento muchísimo mejor mi gente Pipes se han vaciado bastante bien No hay nada mejor de levantarte por la mañana y vaciar el tanque You know what I mean Hoy me llevé lo que sobró to go porque no me lo pude dar completito por la bañanita en verdad que me siento mucho más liviana después que empecé el detox la verdad que uno como que de vez en cuando uno necesita como que un body detox y es más fácil hacerlo tomándote me limpia tú sabes me saca todos los toxins y todas esas porquerías que está dentro de la tubería tú sabes you know what I mean lo recomiendo en verdad y también sabe rico no sé si ustedes son fans del tea pero este te sabe rico tiene un saborcito bien como que aromático pero no es súper fuerte Gracias a ti Mi Blends por bajarme la hinchazón de la barriga you know, por making me feel less bloated y también por oficio en el video de hoy si quieren probar el 30 Day Detox o quieren probar alguno de los test de ello usen mi código YANGY20 para 20% en tus órdenes de $29 o más ¡Salud! Después de comerme el quesito más rico de Puerto Rico nos tiramos en una misión de tratar de encontrar la hueva escondida perdida en Tobaltam esto sí que es una misión porque no sé dónde estamos yendo no tengo dirección no tengo nada literalmente estoy tratando de buscar estas cuevas porque se ve súper brutal y como que no sé dónde está nos tiramos por un monte y terminamos en casa de alguien y ya estuvimos diciendo no Google Maps ya lo hubiésemos como que bajado a preguntarle a alguien pero también ¡Hola! ¿Quién cara le vamos a preguntar? ¿El árbol? ¿El gatito que nos pasó? Like Anyway, vamos a seguir buscando a ver si la encontramos Bueno, llevamos como 20 minutos estando vueltas y no encuentro nada ¿No encontramos nada? Lo voy a preguntarle a una señora ahí Ok Lo bueno es que la gente de Puerto Rico te ayuda ¿verdad? Aparentemente esta cueva la cueva del convento está en propiedad privada por eso es que no está como que en un mapa y pues él me dijo que me dio un pin de un sitio y vamos para allá a ver si logramos entrar pero que es como un mini hike o sea que vamos a ver si llegamos y hay que preguntarle a alguien a ver si podemos como que pasar a entrar pero que me dicen que es súper lindo y ok creo que llegamos a donde el señor maldigo pero como que no encuentro uuuuuh ya yo creo que hay que preguntarle a la viejita que estaba ahí ahorita estamos como mil vueltas y ahora estamos en un dead end estas son las aventuras que hay que tirarse mi gente ahora vienen no encontramos nada ayayayay no tengo ni idea de dónde estamos pero está bien yo vi una señora y le pregunto a ella yo creo que literalmente es probablemente aquí o algo como que en este montecito tiene que estar en un lado de ahí debe estar en un lado de ahí este es el turisteo bueno el que tú te pierdes tiene que ser como que ahí vamos a preguntarle al señor bueno ellos no son de aquí dicen que hay una encorosa a él y pues creo que voy a parar esa casita a ver si podemos preguntar y si no pues hasta aquí llegamos hoy porque WTF le voy a preguntar a la señora que estaba viviendo allá le voy a preguntar le voy a preguntar a la señora le voy a preguntar ¿puedo saludarlo? ¿puedo saludarlo? no puedo saludarlo no puedo saludarlo no, no, no por el otro lado yo voy por el otro lado voy 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 pero que tú eres no sé que qué perro tú eres es tan hermosa es tan hermosa le traigo le traigo unas bicicletas bueno intentamos de llegar a la cueva no funcionó ok aparentemente la cueva está como que en una área de un terreno privado una un terreno privado mi mano huele a perro intentamos a llegarle pero no creo que vamos a poder llegarle porque es un caminito super jungla literalmente un camino jungla y todo esto aquí es privado o sea que conocí a la doña que es básicamente la la OG que como que ella corre todo esto aquí más o menos una doña super super cute super simpática ella me habló y me dijo mira que sí que tú te puedes meter pero es que si te metes tienes que ir con machete tienes que ir con pantalones largo preparada porque literalmente es una jungla pero no vamos a lograr ver la cueva porque está lejito y pues aquí te dejo la foto de cómo se ve la cueva y pues como no logramos encontrarla este porque iba a ser una misión y media estamos aquí en la plaza de Tobalta y vamos a caminar por ahí nos vamos a dar un pinchito maybe I don't know pues sí todo bien gracias al señor mucho gusto un abrazo chico pero es que también lo dejo mi hermano no se preocupe mira mi nombre es Alexander yo vengo de Arecibo tú vienes de Arecibo para acá chico pero yo te hubiese conocido en Arecibo pues no sabía cuando te podía ver y eso aproveché la oportunidad este anoche estaba viendo los stories y si me di cuenta que venía por acá y yo tengo una repostería y pues te horneé un bizcocho vete pa' el cabajo mira lo que me trajeron Corillo Alexander de la repostería plus cake en Arecibo oh my god me encanta mira en mi vida me han hecho un bizcocho a mi con mi cara esto es cool ay voy a llorar no el maquillaje que brutal ustedes son amor huepa 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 que lo que es Corillo ah ustedes son los mejores ah chulo dios yo me lo agradezco que vinieron verdad y mi bizcocho gracias gracias espero que lo disfrutes sabes que estamos siempre a orden hola muy bien Giovanni así estoy abrazando a la gente ahora llego Corillo huepa 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 estamos bien con Corillo y antes no es Bibi bueno aquí estamos en la plaza de Toalta en el árbol más unique y raro de Puerto Rico es uno de los árboles más viejos de Puerto Rico se llama el árbol de bala cañón y es porque estas cositas parecen balas de cañón ya lo que es cool mira la flor si esta es la plaza de verdad es que en Toalta no hay mucho que digamos pero la gente aquí es un mega mall y pues al Corillo Janster que me vino a saludar los quiero con cojones hola como estan mi amor ¿qué es tu nombre? Janelis Janelis Corillo se le va a Janelis mira por poco me voy y me vino a saludar que bello quiero una bonita si dale vamos selfie ¿la quieres selfie? ¿como la quieres? ¿quieres posar? ¿como te hagas? ay que chula bueno llegamos a aquí hay pinchos veo pinchos pero no creo que están abiertos diablo no me da un pinchos desde que llega a Puerto Rico a ver si que se llama ok llegamos a una pinchería se llama pinchería un quiosquito de pinchos aquí en Toalta que literalmente sabes que están en Puerto Rico cuando tú el bum bum tenemos hambre vamos a comer pinchos ¿sí? nunca he probado salsa de guayaba en un pincho o sea que hoy lo probamos tenemos pinchos ya lo estoy loca por probar él me dijo que la salsa de guayaba en el pincho es el most popular yo quiero que ustedes vean esto sabe a salsa de barbecue pero un poquito más dulce pero el pollo está riquísimo bueno mi gente estamos de camino para el lago La Plata y todo de repente en la carretera vimos este local que se veía súper nítido de lo que veo allá hay un restaurantcito una barrita y tenemos un pulguero aquí que yo no sabía que era un pulguero no, 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 un flea market vamos a ver que hay aquí y creo que hoy lo voy a cero entonces vamos aquí que está el corillo estamos aquí pariciando jangueando jangueando obvio ay me cayó agua ay me cayó un chorro de agua como iba diciendo necesitamos un break con una blue moon y el vio aquí está brutal y el vio aquí está brutal estoy 99% segura que es el río La Plata también y aparentemente el río La Plata corre por casi todo todo alta este es como que el main lago de La Plata y todo esto que sube por acá arriba es parte de ese lago y nosotros estamos aquí en la hacienda del mandril o sea que todo esto es el río La Plata hoy es el el día de los shut up I'm talking girl hoy literalmente el día de todos los feos los más feos que yo he tuvido en un día he tenido he tenido no he tenido he tenido que yo he tenido porque a todos los lados que yo me he tirado o está cerrado o no llegamos que literalmente toma literalmente el más feo de los feos fue hoy salimos de de la hacienda de Madrid para ir para el lago La Plata y el GPS me tiró para yo no sé dónde para una casa literalmente me estaba tirando para el lago para el mismo medio del lago y nos quedamos con que ok pues esto no es pusimos otra cosa en el GPS y nos llevó para otra punta que tampoco era porque al fin estamos llegando el sol está aquí todavía ay no me jodas la vida esto es una combinación de uno google maps not being updated dos probably covid y tres así es la vida nada es perfecto nada siempre pasa 100% pero por lo menos en verdad hoy el día estuvo cabrón anyways excuse my french pero en verdad quiere ver el lago literalmente mi drone salva el día o sea que necesito darle un nombre a mi drone qué nombre le doy definitivamente ella es una ella o sea que díganme en los comments qué nombre le doy a mi drone por lo menos terminamos el día hoy con un not so big of a fail estamos en pipe patio que algunos de ustedes me recomendaron en IG stories y en verdad que me encanta el vibe aquí pedimos picadillos tenemos cordon blue bolitos de cordon blue también buenas alitas de pollo con papitas de yuca viste yo he probado papas de yuca pero estas se ven como que legit yo pensé que iban a estar como que dry pero también moist así es que a mí me gustan las alitas bien crispy y en tostadita son como chicharrones de pollo casi pero me quiero comer el pelo wow te voy a decir algo te recomiendo este sitio 100% uno porque el sitio que no es el único sitio en Puerto Rico que la comida ha llegado así literalmente nos sentamos y la comida a los 10 minutos 15 minutos ya sabió o menos yo creo verdad como 10 minutos salió la comida que es very impressive porque estamos en Tobalta ni estamos en un monte y el servicio super bueno el papá del dueño está ahí como que chequeando en todo el mundo like make sure everybody is ok me gustan los vibes gracias a ustedes que me lo recomendaron y pues bueno aquí vamos para el mejor momento del día a probar el bizcochito que me hizo Alexander de bless cakes esto lo voy a guardar esto se come ah no es papel bueno es mi bizcocho eso yo puedo comerlo como me de la cara wow diálogo mira está bien moist diálogo que rico si necesitan bizcocho vayan para bless cakes porque están riquísimo bueno hasta aquí llegamos con el vlog de hoy aunque el día fue un poquito de feo hecho no 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 el día fue completamente un feo en verdad que no me importa porque la pasé demasiado de brutal con ustedes en la plaza conociéndolo probando tus creaciones dándole abracitos dando fotitos en verdad que ustedes son el corillo más hangry el corillo youngster los quiero con cojones ok 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 hasta aquí llegamos con este video no te olvides que los quiero con cojones y te veré en mi próximo video chequeamos literalmente todo lo más normal y de la nada un agua a cero y ya con 25 minutos se va estoy toda moja sabes me bañé ya no me tengo que bañar donde voy a casa bueno ustedes saben que yo soy amante de las plantas pues encontramos un plant shop que se llama abanico nursery y pues ya tengo que empezar mi little family de plantas aquí en puerto rico o sea que empezamos con estas dos y y